Te adquirí los plantones de palto y era un compromiso del señor alcalde y afortunadamente ustedes el distrito de Huachis ha sido beneficiario. Es por eso que ya todos ustedes tienen conocimiento que este año se ha aprobado la cadena productiva de palto. Ustedes como asociación de Huachis han sido ganadores y beneficiarios. Son 103 socios que serán beneficiados este año. Siempre hemos hablado del agro, pero nunca se ha hecho realidad. Entonces de este momento creo que es para dar un inicio con pie derecho y acá necesito ese apoyo de cada uno de ustedes para que esta cosa sea una cosa realidad. De acá a tres, cuatro años seamos productores del palto, pero ya olvidándonos de aquellos tiempos que nos acostumbramos solamente a sembrar unos cuantos maicitos. Le agradecemos bastante al señor alcalde. Gracias a todos los socios, a todas las autoridades, al señor ingeniero, a la señora ingeniera, a la señorita ingeniera, a todos ellos. Muchísimas gracias de haber aproximado a esta mi tierra, a este mi terreno. Como socios nos comprometemos a cumplir de acuerdo al estatuto que ya tenemos en nuestras manos. Junto con el ingeniero, con el responsable del proyecto, vamos a ser un poco firmes, drásticos, para entregar los paltones. Se van a verificar todavía los hoyos así, ¿no? Porque realmente anteriormente había negocio, han vendido, algunos se han hecho secar, han desperdiciado. Realmente esta es una economía que la municipalidad, ¿no? Por medio del alcalde se ha esforzado, es para el futuro, para sembrar, para nuestro bien. Y hoy día nuestro proyecto consta de seis meses. Realmente consiste en la adquisición de plantones de palto ya injertado de la variedad JAS. También se les va a otorgar todo lo que son los abonos orgánicos, se les va a dar asesoramiento técnico por un periodo de seis meses. Para ello contamos con la presencia de un ingeniero agrónomo que va a estar al frente del proyecto, juntamente con un técnico agropecuario. Esta vez no se va a entregar en patrones, se va a entregar ya injertado, ya tiene otro costo. Tampoco, señores, no va a decir que no me cuesta esto y por lo tanto por acá lo regalo, lo voto. Esas cosas o vender esas cosas no va a haber. Lastimosmente si pasa eso, simplemente se corta, porque esa gente no necesita, no piensa de mañana. Cuando sus plantones de otros van a estar, ya comienzan a producir, ahí recién van a decir, ¿y por qué no he hecho yo? Porque las plantas cuando son, somos como seres humanos. Necesita siempre quien esté ahí al lado, siempre preocupados. ¡Gracias!